¡Hampulay Kichikwarusmaa! ¡Ayinyechuu! ¡Trabeleros! ¡Masicuna! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trabeleras! Nosotros somos Trabeleras y ya es Guarumicuna Y bueno, Trabeleros, seguimos por acá haciendo rutas cerca a Lima Nelly, ¿no se puede saber a dónde me has traído hoy? ¡Ay, ay, ay amigos! Pero antes de empezar con el video queremos decirles que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Y bueno, ahora sí, ya estamos preparados, vamos a empezar, nosotras somos Trabeleras Trabeleras La persona que nos llevó desde Lima hasta Guaros Por si alguno de ustedes lo necesita Trabeleros Aquí les va más información de la comunidad campesina Santiago de Guaros Es uno de los siete distritos que conforman la provincia de Canta Es un distrito turístico, acuícola, productivo, ganadero y agrícola Y se ubica a unos 3.583 metros sobre el nivel del Mar Trabeleros Ni bien llegamos, nos vemos al hotel en donde pasaríamos la noche Así que nosotras les vamos a recomendar el hotel Don Emilio ¡Adiós! ¡Adiós! Ok, amigos, ahora les vamos a comentar más referente aquí al precio de las habitaciones, Nelida Así es, estamos en el Hotel Emilio Las dobles están a 80 soles, las matrimoniales también están a 80 soles Y hay una familiar, esa sí está a 100 soles Todos los hospedajes, todas las habitaciones, mejor dicho, incluyen desayuno Así es, amigos, ¿cuántas personas pueden tener una doble, Nelida, la familiar? Porque siempre nos están preguntando si el precio es por persona, es por habitación Sí Aclara eso, por favor Lo que nos han comentado es que máximo, máximo son 3 personas Ya En cualquiera de las 3 habitaciones que les hemos mencionado Ok, perfecto Todas las habitaciones, amigos, vienen con su baño privado Para este frío también hay que decir que nos ponen un calentador Porque no está en estos momentos, pero en las otras habitaciones sí nos han colocado Porque aquí hace frío, amigos Acá también está potente todas las frazadas que le ponen Así que, tranqui, no se preocupen por eso Y bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido Ahí ya tienen el dato del hospedaje para cuando ustedes vengan Y nos comentan que es uno de los mejores acá del pueblo de Huaruz Y queremos dar fe de eso, amigos Eso sí Es muy bueno No está buenísimo Las habitaciones también Hemos dormido muy ricos nosotras Así que... Ahora sí pues... Pero es muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, sí, sí, sí Ok, vámonos pues ¡Hacuchi! Bueno, aquí estamos nuevamente, trabeleros Ya hemos dejado nuestra mochilita en el hospedaje Y Nelia, ¿dónde estamos ahora? Ahora sí, Kunan Michajakachkanchikai, distrito de Huaruz Nishapi Ajá Desde aquí nos vamos a ir a este complejo arquitectónico AINAS Ayayay Caminando, nos dicen que está a una hora aproximadamente A Pativilca Dentro pues del ritmo, ¿no? Como ya tú sabes El ritmo de cada persona Nos estamos grabando y nos demoramos un poquito más Pero también pueden ir con movilidad Y eso nos acerca más, ¿no? Es a un 20 minutos menos incluso, ¿sí? Así que... Y nosotras estamos yendo con el señor Carlos De Cantaguaros Tour Les vamos a dejar aquí abajito su número Para que ustedes también los puedan contactar Así es, amigos Y si es que el señor Carlos por A o B motivos Este saturado no pueda En la cajita de descripción O aquí mismo incluso les estamos dejando Otros números de otros guías Que también les pueden dar las facilidades Para que ustedes puedan hacer El mismo recorrido que nosotras estamos haciendo Para el video de hoy Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Recomendación Como ya les estamos dejando su número Llámenlo Sí, llámenlo Para que puedan coordinar Sobre el hospedaje Sobre la ruta Y todo lo que vayan a hacer en esta suma fiesta Nos comentan también, amigos Que si tú quieres hacer la ruta solo No es muy recomendable Tienes que hacerlo con un guía Es por eso que les estamos dando aquí Todas estas opciones Y bueno, Nelly, ya Mucho bla 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 Vamos a empezar con la acción Unos momentos después Cinco minutos más tarde Pero en auto, amigos Hemos llegado aquí en Chicya Exactamente desde aquí Mira, por favor, voy a abrir la toma Desde aquí es nuestro punto de inicio ¿A dónde? Nos vamos a ir hasta este centro arqueológico Que ya les habíamos estado comentando Son... Nuestro guía, Daniel Nos dice que es media hora de caminar ¡No le creo! No lo sé Así que lo vamos a comprobar nosotras mismas Y bueno, Trabaleros Ahí están ya los muchachos avanzando Así se ve el paisaje Y nosotros vamos a ir como hasta ahí arriba Está haciendo un poquito de frío Chiri, Chiri Pero nada del otro mundo Mientras caminamos Ya vamos a ir entrando en calor Así que estamos muy emocionadas Por conocer este nuevo destino ¡Hakuchi! El complejo arqueológico de Ainas Forma parte de los atractivos turísticos Que se encuentran dentro del distrito de Huaros Se dice que Ainas Habría sido en conjunto con Huixco Una zona de control de dicha cultura preincaica Con la diferencia de que Ainas Se hallaba en una zona privilegiada Que permitía la interacción con otros pueblos De zonas altas más desarrolladas En cuanto a los aspectos constructivos Se sabe que en el complejo Se encuentran por lo menos 120 espacios construidos Aquellos se caracterizan por presentar una planta ovalada Que pese a hallarse en las laderas de un cerro Presenta superficies planas Gracias a la construcción de terrazas Previas a la edificación de los recintos Los 120 recintos de Ainas Se encuentran divididos en 4 sectores En donde se distingue El sector 1 Donde se halla la muralla Y una menor cantidad de habitaciones Así como el ingreso al complejo El sector 2 Donde es posible observar recintos Donde es más clara la presencia de las columnas del tipo Cantamarca El sector 3 Con estructuras que se distinguen por su mayor tamaño Y el cuarto En el cual se encuentra la llamada Plaza Pata A nivel religioso Se cree que el antiguo complejo arquitectónico de Ainas Al igual que el de Huixco Fue un centro donde se rendía culto al agua Y recordemos que actualmente Se siguen realizando este tipo de ceremonias Que ahora se conocen como rituales de limpia acequia En nuestro recorrido Nos dimos cuenta que el estado del complejo arqueológico Se encuentra en un estado regular Trabileros Incluso parte de las construcciones Se encuentran en deterioro Y definitivamente Es necesario limpiar el camino De esta forma Vamos a facilitar el acceso al turismo Y sobre todo Y muy importante Vamos a poder preservar la cultura de la zona Y ya como último destino Nos toca conocer la pisigranja de Huaros La cual se encuentra rodeado de un hermoso paisaje Lleno de árboles y vegetación También podemos ver Aquí a la margen izquierda El río Chillón La pisigranja Se encuentra a unos 3500 metros Sobre el nivel del mar Y además Se convierte en la pisigranja Más importante de la provincia de Canta Aquí se ha llegado a producir Hasta 150 toneladas de trucha al año Y por si acaso Son truchas de buena calidad Travelleros Ok, Travelleros Clementina ¿En dónde estamos ahora? Estamos en una pisigranja Ay, ay, ay Marcelo Él les va a explicar Sobre el proceso La actividad Que realizan acá En esta pisigranja Dale Marcelo Están bienvenidos a la pisigranja comunal Santiago de Huaros Provincia de Canta Ya Bueno Un poquito voy a explicarles Lo que es el proceso productivo De la trucha arcoiris En este caso Contamos con 3 salas Tenemos la sala 1 Sala 2 Sala 3 En donde vamos a tener Desde las ovas Realizamos el proceso De la reincubación Hasta ya que llegan A la etapa de alevinaje De 10 centímetros Con 6 gramos de peso Ajá Entonces Después de 4 meses En total Que se ha pasado Desde la reincubación Hasta que llegan A la etapa de alevinaje Pasamos a lo que es La etapa de juvenil Entonces Tenemos Desde la El estanque número 11 Al estanque número 16 Lo que es la etapa juvenil Durante 2 meses Tenemos Pasamos a la etapa Pre comercial Y luego a la etapa comercial Ya en la etapa Pre comercial Normalmente lo que hacemos Es el engorde Y la pigmentación La pigmentación se da durante 20 días Ya Nosotros trabajamos con Ya alimento extruido Como van a ver Y bueno no De ahí ya llega Después de los 8 meses Ya tenemos listo para la venta Tanto para Lima Como acá Para los pobladores de la comunidad Para la rica truchita Aquí amigos Marcelo una pregunta ¿No? Uno acá De nuestro equipo de trableras ¿Puede entrar? Para poder Pescar ahí Algunas truchitas ¿Se puede o no? Claro es más Pueden entrar al proceso de selección Y le vamos a dar las musleras El mandil Para que puedan ver Y ahí con los chicos Pueden hacer la actividad Ok Marcelo Genial Y bueno trableros Porque nuevamente Nadie lo pidió Nadie lo ha pedido Pero él Se puso el mandil Y las botas Por favor ¿Qué es esto Mario? Ya hecho trableros Ya que tengo mi secuencia El granjerito El chacrerito Hoy vamos a inaugurar Esta secuencia El pescadorcito Guaros Acá en esta zona De criadores de truchas Vamos a ingresar para experimentar Como es la labor realmente Vamos Mario Ya lo han equipado Le han puesto las botas El mandil Los guantes Acá están todas Toda la fanaticada Acá de Mario Si se puede Si se puede Si se puede Y listo Así vamos a empezar la secuencia El pescador Muy bien Y observamos que los amigos Ya están seleccionando las chuchas Para llevarlos a Lima Y que aparecen en su fr Ländern Quien tiene una Una Un saludo A ver Ni sas Ni uno no se A ver 2.000 años más tarde No No Ne 15 10 episodios después Dos tempradas después nada, no sacan ni uno con ayudita ahí está, ahí está ya, ya, ya ni uno, caray ahí está este pescadorcito hay que tener mucho surte para poder pescar ni aún así pues dale, dale, dale ¿ya la agarraste? ya la agarró pobrecita ya bótalo, bótalo, bótalo cableros, también les queremos pasar el dato que si ustedes quieren vivir esta misma experiencia lo pueden hacer el ingreso solamente cuesta un sol y así como acá Marcelo nos ha explicado todo el proceso para las luchas también lo van a hacer con ustedes mismos si desean también tienen la oportunidad de poder llevarse las truchitas que ustedes pesquen nos cuentan que el kilo está en aproximadamente 16 o de 17 soles nos ha gustado muchísimo hemos aprendido más sobre acá el proceso de la crianza y sí, lo recomendamos amigos vengan acá vivir esta experiencia en la piscigranca nosotros estamos llevando nuestra truchita pero ojo porque esta ya estaba muerta no, esta ya estaba muerta amigos si Nelly ya lo ha traído como recuerdo la va a disecar o creo que vamos a hacer su trucha frita y luego de pescar nuestro almuerzo nos fuimos a que nos cocinen nuestras truchitas al restaurante Mi Guaros Querido que está al costadito de la piscigranja nomás aquí las personas fueron muy amables y las asundra de veleros ni qué decir recomendado y bueno Ayu esperamos que les haya gustado el video de esta hermosa tierra de guaros aquí los guarosinos los esperan felices y emocionados para que ustedes vengan a conocer sus lugares turísticos su cultura y sus tradiciones ya saben trableros que es muy importante apoyar el turismo en estos pequeños pueblitos no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube dejarnos un comentario y ya saben nos vemos en un próximo video Tupananchicama Oh pero acá estoy viendo un ájave Soy un turista Un turista gordo He venido a visitar guaros ¿Guaros? ¿Cómo te voy a traerme? Tengo ahí este ¿Cómo te llamas? ¿Túmica? Ah, eso me pasa ahora, ves Jeque, jeque ¿Eres un jeque? Soy un jequecino ¿Cómo se llama? Jeque Soy un jequec árabe ¿Eres un jequec pobres? Tengo mi reloj de upgo Hoy me han invitado las trableras A visitar mi querido guaros Quiero comer vacas Corderros Pareces un teletubio ¿Qué pasó? No puede ser Eso no eres telas ¿Qué fue, mana? ¿Qué fue? Cortina Ay, no Ay, no Ay, no ¡Qué orejo! Ay, ay Para que te saque la rechura, Nelly Mira vacita Recha hasta la Ay, qué Ay, no Ay, no Ay, no A eso nos referíamos Con que el camino Está un poco Pegriloso Este lugar Ya está bien, está bien Eso es bueno para las articulaciones A seguir, Robás A seguir, Robás A seguir Luego de casi una hora de caminata Nelly ya toma la delantera Acá estoy Segundo Carlitos Y Sheila acá Sacando lengua No No me he quedado por ti Nada más Y acá Nuestro amigo Luchito por la vida Está luchando Está luchando por llegar Luchando por la cima Luchando por la cima A ver Nos falta Conmigo, acá el muchacho Eso que les estoy dando ventaja Ah, boladazo el Carlitos Ay, ahora los dos Quieren llegar a la cima primero Ay, qué Quieren llegar a A ver Es una lucha encarnizada Como el gavilán Y el guacamayo Carlitos se detiene y dice Quiero ir al baño Nelly ya continúa Lleva unos Dos, tres pasos Luego se detiene y dice Carlitos No te voy a abandonar como Jonathan Y continúa Y Carlitos tomó de la tercera Y va a coronar Nelly no se le queda atrás Nelly luchará Nelly luchará por Y Nelly se sentó Y llegó Sheila Tú serás La primera mujer De chincha En llegar a estos lugares Y Carlitos Llegó segundo La verdad que a mí no me interesa ¿Lo importante qué es? Para concursar con ellos Lo importante es Luchar por la vida Y acá estamos Y acá estamos con Lucho Lo importante es llegar Lo importante es llegar Así llegué Me da igual Si das primero Uy, me da igual Bueno, eso es llegar Llegar Es lo importante Ok, estamos ya Solo minutos ¿Qué minutos? Segundos de llegar Al centro O al complejo arqueológico De Ainas Ainas No ruinas No ruinas Centro arqueológico De Ainas O complejo arqueológico De Ainas Aquí en Mi guaro querido Guaros Mi guaros querido ¿Verdad? Mi guaros querido Ya estamos hablando Tonterías Porque estamos cansados Veo en tu Tu mirada Veo una luz Que viene De tu corazón